¿Qué es la insuficiencia renal crónica? ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Por lo tanto, otra definición es la presencia de un daño renal persistente al menos 3 meses. Ya han visto ustedes la clase de insuficiencia renal aguda cuando hablamos del daño renal y luego si este persiste por más de 3 meses y se acompaña de algunos datos directos o indirectos de confirmación de este daño renal, pues podríamos hablar de una insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es una ayuda directa? Una ayuda directa es una biopsia que nos puede orientar. Una indirecta es una alteración del sedimento urinario, son alteraciones de pruebas de imagen como la ecografía que nos pueden ayudar. Al hablar de ecografía e insuficiencia renal crónica, no olviden causas de insuficiencia renal crónica con riñón grande. Tenemos el riñón de mieloma, el riñón del diabético, la poliquistosis renal, que son característicos en estos pacientes que van a ir con insuficiencia renal crónica con riñón grande. Son las cosas más frecuentes que les va a llegar. También hay que tener en cuenta algo. Las causas de insuficiencia renal crónica en el mundo se han mantenido estables durante los últimos 10 a 20 años. La causa más frecuente es diabetes con un 40%, seguido por hipertensión arterial en un 30% y las glomerulonefritis en un 10%. La clínica ya la vamos a ver en una mnemotecnia muy larga, pero que va a permitir resumir todo el manejo de este paciente, ya que el riñón, al verse dañado, va a tener una clínica en todos los órganos. Por lo tanto, hay que saber identificarlo. Recordar que el aumento de la urea ya se comienza a dar desde la falla del 25 al 35% del riñón y cuando ya se afecta el riñón casi en un 20%, la uremia es muy manifiesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos parámetros y vamos a dar algunos datos característicos para que tú puedas rápidamente categorizar a tu paciente. Vamos a comenzar con la clínica de la insuficiencia renal crónica. La clínica de la insuficiencia renal crónica se va a hacer primero en una característica muy importante, la acidosis metabólica. A, vamos a comenzar con A, acidosis metabólica. ¿Por qué hay acidosis metabólica y no insuficiencia renal crónica? ¿Por qué hay trastornos ácido-base? Número uno, el riñón malogrado no reabsorbe bicarbonato. Es una forma de presentarse la acidosis. Número dos, como hay una lesión distal, ya no produce amonio, se retiene el amonio y disminuye el amoniogénesis, otra forma de acidosis metabólica que se presenta. Y número tres, como que no se van a eliminar adecuadamente los aniones y estos van a ser retenidos, van a ayudar a que la acidosis metabólica empeore. Esa es una característica clínica número uno. La número dos, B, brain, paquetacuerdes, cerebro, en general, en el sistema nervioso, en general, como aquí vamos a ver, puede ocasionarse una polineuropatía urémica, que es a nivel periférico, donde hay una alteración sensitiva y distal. Y generalmente, a estos pacientes, si no lo tratamos, pueden llegar a comprometer incluso hasta la parte motora, haciendo a reflexes e incluso atrofias, con patología de primera motoneurona. Entonces, eso es importantísimo. Perdón, de segunda motoneurona. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Cuando hay una polineuropatía urémica, esta es una indicación incluso de diálisis del paciente. Por lo tanto, hay que tener esto muy presente. También puede afectar a nivel del sistema nervioso central, haciendo una encefalopatía urémica. El paciente tiene una inversión del sueño. Recordar a los pacientes crónicos que tienen inversión del sueño. Están más despiertos de noche que de día. Los pacientes con insulencia renal crónica, los pacientes hepatópatas, ellos tienen inversión del sueño. Además, quiero que recuerdes dos cosas. La demencia dialítica. La demencia dialítica es irreversible, no se trata. Y acuérdate del síndrome de desequilibrio dialítico. ¿Qué es eso? Por ejemplo, de repente, un día, tú, quién sabe, terminas trabajando en un lugar de diálisis y puede ocurrir que la enfermera, por salir rápido del turno, el paciente que debería haber dializado en cuatro horas, lo dializa en dos para irse más rápido. ¿Qué ocasiona? Ocasiona un problema de desequilibrio dialítico. Tratamiento, como hay un edema cerebral, vamos a utilizar manitol y nuevamente tenemos que hacer la diálisis las cuatro horas que le tocaba al paciente y que seamos a la enfermera porque nos quería hacer empeorar nuestro trabajo. Entonces, así se maneja el desequilibrio dialítico. Número tres, C, cardiovascular. Vamos a ver nosotros que hay una aterosclerosis generalizada progresiva. Un dato muy importante cuando leas las guías es que el paciente, si te das cuenta, vas a ver muchos pacientes con insuficiencia renal crónica que no entran a diálisis. Están esperando a diálisis. Él tiene insuficiencia renal crónica y no se dializan. Y siguen esperando. Muchos nefrólogos tienen la tendencia de escuela americana de esperar a la diálisis. O sea, no ingresan rápido a la diálisis. Porque se dice que un paciente, cuando ya ingresa a la diálisis, comienza el proceso aterosclerótico de manera más acelerada. Recordar que la aterosclerosis en la insuficiencia renal crónica es acelerada y no tiende a enlentecerse, sino es progresiva totalmente. Estos pacientes, por lo tanto, tendrán como causa de muerte más frecuente problemas de infarto. Además, también puede presentar la cardiopatía urémica. Recordar los causos de pericarditis que se presentan en la pericarditis. Recuerda que el líquido pericárdico puede hacer un taponamiento con 150 cc de manera aguda. Pero los pacientes que hacen pericarditis urémica pueden tener hasta 2 litros de líquido en el pericardio y no hacen ni taponamiento porque es algo crónico y mantenido. Eso es muy importante. Hay que recordar algo también que en la parte cardiovascular es fundamental en el paciente. La hipertensión arterial que se presenta en estos pacientes es volumen dependiente. Estos pacientes llegan a la diálisis que se hacen 3 veces a la semana y cada vez que llegan a la diálisis uno se da cuenta de algo. Vienen a la consulta con presiones de 180 con 90 o 180 con 100 y luego se van de la diálisis con presiones de 130 con 90. Entonces ves que es una hipertensión volumen dependiente. En D, en la parte de digestivo, vamos a ver que hay anorexia. Hay vómitos matutinos. Pueden haber diarreas. En los pacientes, recordar que entran a diálisis, el único síntoma que generalmente mejora y rápidamente es la anorexia. La anorexia sí mejora con la diálisis. A diferencia del prurito, que es otro síntoma que ellos tienen de manera característica que no mejora con la diálisis. En la parte de E, endocrino, vamos a ver nosotros que hay alteraciones, como por ejemplo disminuciones de la LH y FSH, disminuyendo la líbido y aumentando la prolactina en su tiempo de vida media, haciendo de que haya galactorrea y ginecomastia asociada. El cortisol no tiene alteraciones en la insuficiencia renal crónica, ya que su eliminación es netamente hepática. En lo que es fosfato, calcio y hueso, vamos a ver algo. Acá es fundamental un dato. Número uno, el fosfato es el peor enemigo de un paciente con insuficiencia renal crónica. Por eso es que en la dieta le quitamos el fosfato. Cuando disminuye la tasa de filtración glomerular a un 25%, hay aumento de fosfato. El aumentar el fosfato, ¿qué hace el fosfato? El fosfato aumentado en sangre estimula al hueso, al calcio, a que se meta al hueso. También estimula al calcio a que se vaya fuera. ¿Dónde fuera? Fuera de lo normal, donde debe estar, en los lugares de mineralización. Los manda al tejido celular subcutáneo, al hígado, al corazón, al cerebro, y hace calcificaciones que son anormales y que se pueden presentar. Incluso nódulos subcutáneos que se presentan en la insuficiencia renal crónica con calcinosis en esos niveles. Por lo tanto, el fosfato elevado en sangre hace que el calcio se meta a los huesos, se meta y salga también a otros tejidos. De tal manera que el calcio en sangre disminuye, haciendo una hipocalcemia. Pero, alguien no va a permitir que eso suceda. ¿Quién es gran protector del calcio? La paratormona. La paratormona, al ver que el fosfato está muy elevado, sale. ¿Y qué hace la paratormona? Estimula la fosfaturia para que el fosfato se elimine en la orina. ¿Pero qué ocurre también? Nosotros tenemos que entender algo. La paratormona, ¿cómo trabaja en el hueso? En la paratormona trabaja en el hueso sacando calcio. Trata de ir al hueso a sacar el calcio, porque hay una hipocalcemia, que lo están haciendo los mecanismos que se dan en general en su ciencia rana crónica, pero sobre todo la hiperfosfatemia. Y al haber la hipocalcemia, la paratormona va a los huesos y saca calcio. ¿Pero qué ocurre? Hay una resistencia a la paratormona en el nivel del tejido óseo, ocasionando aún más los problemas de hipocalcemia. Eso no lo olvides. Y a pesar que el calcio está bajo, es difícil que haga una tetania estos pacientes por mecanismos compensadores. Entonces tienes que recordar ello. Todo este mecanismo termina en un nombre llamado osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal es un conjunto de afectaciones que se dan a nivel del hueso. Por ejemplo, la osteoporosis, que se va a presentar en estos pacientes por deficiencia de calcio. La osteomalacia, que es fundamentalmente la ausencia de la vitamina D, que va a ayudar a la osteodistrofia renal. El no haber vitamina D, o sea, la 1,25 hidroxivitamina D, al no haber, va a ocasionar la osteodistrofia renal. Haciendo, generalmente, líneas de inmadurez en el tejido óseo y que nosotros podemos estudiarlas en la osteomalacia. También se puede presentar la osteitis fibrosa quística, donde vamos a ver en los huesos largos, sobre todo, a nivel del superiosteo, una radiolucidez más característica. Y también podemos ver en el cráneo las imágenes en sal y pimienta. La otoesclerosis es fundamental. La osteosclerosis es cuando, a nivel de las vértebras, por ejemplo, a nivel de los bordes, se llena de calcio característico, como un marco, como un cuadro. Eso es la osteosclerosis y que se da generalmente porque, debido a que el calcio, debido a que el calcio generalmente no está, no está, ¿qué ocurre con los osteoblastos? Comienzan a formar matriz osteoide, pero sin calcificar. Por lo tanto, cristalizado nada más esa parte, sin calcio, y que haga una adecuada compactación y un hueso adecuado. Prácticamente es un vidrio blanco que se puede romper fácilmente. Esto es la osteodistrofia renal. Todos los mecanismos fisiopatológicos que se ha hablado son para recordar en las preguntas de examen. ¿Qué pasa con el agua y sal? Nosotros vamos a ver que el paciente con insuficiencia renal crónica, lo primero que va a haber en alteraciones a nivel de la nefrona, en general, vamos a ver nosotros que hay primero, lo más precoz, la alteración en la concentración de la orina. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienden a hacer nicturia y cuando hacen nicturia, generalmente, la función renal se ha reducido a la mitad. Ese es un dato semiológico muy fundamental. La nicturia en una insuficiencia renal crónica es cuando la función renal se ha reducido generalmente a la mitad. A estos pacientes hay que reponerles líquidos. Tú me dices, pucha, él no maneja en orina, hace una oliguria, oliguanuria. ¿Cómo puedo darle líquido? ¿Cuánto sé que le voy a dar líquido? Generalmente, al volumen que orinan, se le agrega 500 cc más y esa es la cantidad de líquido que él debe tomar al día. Hay algunos pacientes que no hacen caso, ¿no? Y se mandan su juerga, se toman 3, 4, 5 litros de cerveza, y con una hipertensión arterial hacen unas crisis hipertensivas y, bueno, el manejo es totalmente complejo. Por lo tanto, la sensibilidad es muy importante a este nivel. En la parte hematológica, nosotros vamos a ver que hay una alteración de todo. Hay una... los leucocitos están alterados, las plaquetas, hay una alteración de las plaquetas, en general, la agregación plaquetaria, por lo tanto, hay una tendencia a la hemorragia. Aparte, hay una anemia que se va a presentar, generalmente, una anemia de enfermedad crónica, que en preguntas de examen que se dan acá, y, generalmente, la anemia, ¿por qué causa se da? Uno a uno no se forma la eritropoyetina, así que es una causa. Otro que hay pérdida sanguínea, por ejemplo, aparato digestivo, hay disminución del tiempo de vida media de la hematía, y hay como un mal uso del ácido fólico en estos pacientes y van a contribuir a una anemia en general. Estos van a... la anemia es fundamental en estos pacientes, ya que ustedes van a ver que en las sesiones de diálisis a la semana le mandamos una ampolla de eritropoyetina, va a controlar si está el paciente con anemia, ya que la anemia en ellos es pronóstico, ya que al tener anemia, estos pacientes sobreviven menos, se le trata de mantener al rango mínimo de 11 gramos de hemoglobina o 33% de motocrito, si quiere hacer la relación, y esto va a permitir que disminuya las comorbilidades, ya que la anemia aumenta la comorbilidad y, aparte, que aumenta el deterioro mental en estos pacientes de porcino, ¿ok? Hay que tener esto muy presente en estos pacientes. ¿Qué pasa con la hipercalemia? El aumento de potasio generalmente se da en los estadios finales, cuando ya hay 20, 25% de depuración glomerular, ahí vamos a ver la hipercalemia famosa. Este sí es al final, más al final incluso que las manifestaciones clínicas de la uremia. La hipercalemia sí es una manifestación característica. Y recuerda muy mucho lo que hemos estado hablando. ¿Por qué hipercalemia en el paciente con insuficiencia renal crónica? Pregunta de ronda de interno. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ya en los estadios finales no llega ni siquiera agua, no llega ni sal a la parte distal del túbulo, ya ni se intercambia el potasio y se retiene el potasio. Por eso la hipercalemia es fundamental en estos estadios de insuficiencia renal crónica. Luego acuérdate de la uri y la creatinina, que va a ser una característica que, número uno, que estos no hacen características clínicas. Los que hacen características clínicas son sus metabolitos intermediarios y hay que tener eso presente. Esos son los que hacen el prurito, los intermediarios. ¿Qué pasa con la piel? Vamos a ver nosotros que el prurito, que se asocia mucho al aumento de la paratormona, prurito PP, PTH y prurito PP, para que te acuerdes de paratormona, se acerca, se asocia mucho. Como hay una alteración, hay una fragilidad capilar y una mala coagulación, van a haber equimosis en los pacientes y debido a la anemia que presentan y los urocromos por la uria, va a haber una piel amarillenta. Puede presentarse en algunos casos la escarcha urémica famosa. Por lo tanto, estas son las manifestaciones clínicas que hay que recordar en un paciente con insuficiencia renal crónica. Los datos más frecuentes y los que han sido más preguntados. ¿Cómo lo manejo? Lo manejas igualito. Acuérdate, acidosis metabólicas, que vamos a manejar con bicarbonato. O sea, así vamos a pasar el manejo. Número uno, bicarbonato vamos a utilizar en estos pacientes cuando la acidosis metabólica sea establecida con un bicarbonato menor de 15, vamos a poder utilizarlo. En la parte número 2, en Brain, no vamos a hacer nada. Por lo tanto, sigamos a la 3. Con lo que es cardiovascular, acá vamos a usar los IECAS. Podemos utilizar incluso los calcioantagonistas, que son los tratamientos hipertensivos de elección en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Acá sí sirven. No utilizar nunca tiacídicas, porque acuérdate que en las tías menores de 40 no hay. Por lo tanto, como es una insuficiencia renal crónica, la tiacida no va a servir en una insuficiencia renal crónica. Acá van a servir los IECAS, van a servir los calcioantagonistas. Luego, en la parte de la dieta, porque es digestivo, porque te acuerdes, vamos a ver nosotros que hay que disminuir los fosfatos de la dieta, hay que disminuir la proteína de la dieta, hay que dar lo mínimo, lo mínimo proteico como 0,6 gramos por kilo por día y la mínima cantidad energética en calorías. Tenemos que darle, por ejemplo, un 40 kilocalorías por kilo por día, que es un promedio adecuado de un paciente con insuficiencia renal crónica. Luego vamos a ver, aparte del manejo del calcio, tenemos que ver, ya hemos hablado de la disminución del fosfato. En general, en la endocrina no vamos a hacer nada que es la 5, la 6. Ya hablamos de la disminución del fosfato. Vamos a agregar en estos pacientes vitamina D y calcio. No forma vitamina D el paciente con insuficiencia renal crónica. Hay que darle vitamina D y hay que agregarle calcio. Este calcio va a ser fundamental, ya que el calcio menor de 7,5 va a hablar de una hipocalcemia manifiesta en este paciente y hay que agregar calcio para que no haga todo el manejo de la osteodistrofia renal que va a repercutir en él. Lo que es en general, en las fases avanzadas, vamos a ver nosotros que se disminuye el aporte de agua. Y esto les dijimos, ¿cuánto orina el paciente? Que le agregamos 500. Es generalmente el manejo que él va a ir haciendo ya que se puede encharcar. Eso es fundamental. Aparte también en el manejo de la anemia vamos a utilizar la eritropoyetina. Podemos utilizar a concentraciones de 100 unidades por kilo por semana. Subcutáneo se utiliza y lo usamos generalmente en las sesiones de diálisis. Y aparte vamos a ver nosotros que si la ferropenia es muy marcada, podemos utilizar incluso en algunos casos hasta endovenoso para mejorar el estado de ferropenia. Pero al paciente, ¿le corregimos la anemia? Sí o sí. Ahora, tienes que recordar que en fases finales nosotros vamos a ver que los aportes que nosotros vamos a ir dando al paciente como el potasio tienen que disminuir totalmente. El potasio va a aumentar la mortalidad del paciente, pues ya que no lo elimina, hace una hipercalemia y una arritmia severa, puede desencadenarse. Por lo tanto, hay que disminuirlo mucho en las fases avanzadas. En lo que vendría a ser la diálisis, recuerda tres indicaciones de diálisis de la insuficiencia renal crónica. Número uno, cuando la uremia ya se manifiesta y hace manifestaciones clínicas características. Y esto lo hace cuando la falla renal ya es bien mantenida, es una insuficiencia renal crónica severa, ya que ya está casi entrando la falla renal final, ¿no? Entonces, ya hay que en casos de uremia rebelde y con manifestaciones clínicas de uremia, debería el paciente entrar a diálisis. Como les dije, la tendencia es dejar hasta el final, hasta que presente cuadros uremicos manifiestos, para que entre a diálisis. Ya que los pacientes que entran a diálisis precoz, rápidamente desarrollan aterogénesis acelerada, empeorando su pronóstico y muriendo la mayoría de infarto. Segunda indicación, aumento de potasio que no responde a tratamiento. Es una indicación frecuente dentro de estos pacientes a diálisis. Y la tercera es la sobrecarga de volumen que no responde al tratamiento. Acá ya hablamos de estados severos donde no responde ni siquiera a los diuréticos. Entonces, esta es la base fundamental del manejo de la insuficiencia renal crónica. Y nosotros vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Qué hematocrito mínimo es el ideal en pacientes con insuficiencia renal crónica? Dijimos que la hemoglobina de 11 es fundamental, multiplicarlo por 3, 33% de hematocrito es lo necesario o mínimo para poder mantener al paciente con insuficiencia renal crónica. Vamos a las de salud. Señalar la respuesta correcta en relación con la fisiopatología del calcio en la insuficiencia renal crónica. La hormona paratiroidea se eleva precozmente y de forma progresiva. Falso. La hormona paratiroidea se eleva de manera tardía, ya que el fósforo se comienza a elevar cuando la función renal falla en 25, solamente te queda 25% de la tasa de filtro glomerular, se eleva el fósforo y ahí recién estimula la hormona paratiroidea, por lo tanto se eleva tardíamente. ¿Mecanismos compensadores consiguen mantener la hormona paratiroidea dentro de los límites normales de estadios avanzados de la insuficiencia renal? Correcto. Hasta los estadios finales lo mantienen estos mecanismos compensadores. Esto es correcto. ¿Disminuye la síntesis de 25 hidroxivitamina D? No es falso, porque eso no tiene nada que ver con el riñón. En el riñón es la 1,25 hidroxivitamina D. ¿El calcio sanguíneo aumenta paralelamente a la disminución del filtrado glomerular? Falso. ¿El calcio tiende más bien a disminuir? ¿Aumenta la síntesis de 1,25 hidroxivitamina D? Falso, porque eso se hace en el túbulo contornado proximal y acá está dañado en la insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, la clave sería la número 2. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria más útil resultaría, para diferenciar si es agudo o crónico, lo dijimos en la clase de insuficiencia renal aguda, la ecografía renal? ¿Cuál de los siguientes hallazgos aparece más precozmente en la pérdida paulatina de la función renal? Lo dijimos, la disminución de la capacidad de concentración. Paciente de 47 años que trabaja como chofer interprovincial natural de Puno presenta nicturia. Esto puede ser manifestación de, dijimos, paciente con nicturia en un caso clínico sin que te hablen nada de próstata, te están diciendo insuficiencia renal crónica. La nicturia en la insuficiencia renal crónica se presenta cuando hay una falla del riñón a la mitad. O sea, cuando el riñón ya falló a la mitad, ya asocia nicturia. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos mejora con la hemodiálisis? Lo dijimos, ¿quién mejora con la hemodiálisis? La anorexia. En cambio, el prurito, la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, la calcifilaxia, eso no mejora con el estado de diálisis, más y la anorexia. Las causas más frecuentes de muerte en la insuficiencia renal crónica son, dijimos, problemas asociados al corazón, infarto de miocardio, debido a una aterosclerosis generalizada. ¿Ok? Entonces, por eso que dijimos que la diálisis tiene incluso a empeorar al paciente, por eso que tratamos de retrasar la diálisis en ellos y tratar de manejar las comorbilidades. Acá las preguntas de Elena. Varón de 50 años de edad, debilidad, fatiga, náuseas e hiporexia. Presión 170-100. Cuando te hablen una presión sistólica aislada y te hablen de debilidad, fatiga, anorexia, te están diciendo probablemente falla renal. Palidez de piel y mucosa, ruidos cardíacos normales, tiene una anemia, 8.5, moderada, uria de 115, y ya te está diciendo que la falla renal. Keratinina de 4.5, potasio de 5.5, calcio de 7.8, por fosfato de 6. Te están diciendo que es un paciente con insuficiencia renal crónica y te dicen cuál de las siguientes no es una indicación correcta. Control de la presión arterial, claro, lógico, la presión arterial es fundamental en estos pacientes. Dieta baja en proteínas, claro, carbonato de calcio, claro, eritrepoietina subcutánea, claro, todo lo que hemos hablado. Dieta alta en fosfato, falso, esa es la repercusión más importante. Tenemos que disminuir los fosfatos debido a que al estar aumentados se estimulan al hiperparatiroidismo y hacen la osteoistrofia renal. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo secundario o la insuficiencia renal crónica? ¿Cuál no interviene? ¿La acidosis metabólica interviene? Por esto que sí, la acidosis metabólica interviene. ¿La hipocalcima interviene? Interviene porque estimularía el hiperparatiroidismo. ¿El déficit de vitamina D3 activa interviene? Claro, claro que interviene. ¿La resistencia esquelética a la paratormona interviene? También interviene, dijimos esto en la fisiopatología. La hipofosfatemia interviene falso, más bien es hiperfosfatemia, es la que estimula a la paratormona cuando el tratase filtrado glomerular está en un 25%. ¿En un paciente con insuficiencia renal crónica, cuál de las alteraciones en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? Observa la B, dice onda T isoeléctrica. La onda T isoeléctrica no va con la insuficiencia renal crónica. La onda T picuda, esa es la que va con las alteraciones de la insuficiencia renal crónica debido a la hipercalemia manifiesta. La causa de la osteodistrofia en la insuficiencia renal crónica es el incremento en la absorción. Acá te habla de osteodistrofia renal, recuerda que osteodistrofia renal son varias cosas, osteomalacia, osteoporosis, la osteosclerosis que se puede presentar, en general, la osteitis fibrosa quística. O sea que son varias cosas, por lo tanto, varias causas que pueden darse. Entonces tú buscas una de estas claves, busca la causa de una de estas que te he dicho. Observa la cuatro, disminución de síntesis renal de calcitriol. Al disminuir la vitamina D hay osteomalacia y la osteomalacia entra dentro del cuadro de osteodistrofia renal en la insuficiencia renal crónica. Así tienen que enfocar este tipo de preguntas en las que te pueden formular. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación a la insuficiencia renal crónica? La glomerulona fritis es la primera causa, falsa. Los pacientes pueden ser asintomáticos con una función del 30%. Acá te dicen que marques lo correcto, acá falso. Asintomáticos con función del 30% ya presentan algunos síntomas. La uremia es la fase más avanzada. Todo el mundo marcaría esta porque dijimos el concepto de que al final todo termina en síndrome uremico. Pero la uremia se presenta desde fases con falla del 30%. Otra cosa es que la clínica manifiesta no se dé hasta el 20%. Hay hiperpotasemia clínica con filtración glomerular entre 15 y 20. Ver correcto. Dijimos que la última que se afecta era la alteración del potasio. ¿Por qué? Porque como ya no llega ni agua, no llega ni sodio a la parte distal de la nefrona, ya no hay intercambio con el potasio, por lo tanto el potasio se eleva a la parte final de la insuficiencia renal crónica. Algo que va con la respuesta haciendo que la alternativa número 4 sea correcta. Mujer de 24 años, insuficiencia renal crónica avanzada en anuria de 48 horas. Un paciente con insuficiencia renal crónica con anuria te están diciendo no orina, por lo tanto cuidado con el potasio. ¿Qué es lo primero que hacemos en una hipercalemia? Le damos gluconato de calcio. Eso no hay que perderlo de vista. Eso ya se verá en electrolitos en las preguntas con pizarra. En la insuficiencia renal crónica terminal, la diálisis peritonial continúa ambulatoria. En la insuficiencia renal crónica terminal, la diálisis peritonial continua ambulatoria es un tratamiento de reemplazo. La composición de líquido de diálisis no contiene. Los líquidos de diálisis fundamentalmente van a tener glucosa, pueden tener cloro, sodio, magnesio, que son los que el paciente va a necesitar para la regulación, más no le vamos a dar lo que el paciente de por sí elimina, ya que lo que más hay en la célula es potasio y eso más constantemente está eliminándose, no le vamos a dar eso. Por lo tanto, la clave acá incorrecta sería potasio.